Estimados usuarios de BetPlay, vamos a aprender a realizar una apuesta en nuestra plataforma. Lo primero que debes hacer es iniciar sesión con tu usuario y contraseña. Si aún no estás registrado, debes hacerlo dando clic en el botón Registro, siguiendo los pasos que te indica la plataforma. Una vez hayas iniciado sesión, da clic en el enlace Apuesta. Si estás navegando desde un dispositivo móvil, debes desplegar el menú ubicado en el recuadro de las tres barras. Allí seleccionas el evento de tu preferencia, observamos las diferentes opciones de apuesta y elegimos la que más nos llame la atención. Al desplegarse el ticket de apuesta, ingresa el monto que deseas apostar, observa la confirmación de tu apuesta realizada y da clic en la opción Cerrar. Para visualizar la apuesta realizada, dirígete al menú de Eventos y da clic en Mis Apuestas. Allí observarás los detalles de tu apuesta. El sistema nos dará un resultado en la parte superior derecha del recuadro. Finalmente, debes cerrar sesión para proteger tu cuenta. Recuerda realizar tus recargas en todos nuestros puntos de venta apostar en Risaralda. Apostar a tu lado. Condito Condito Audito Aegis Coberta Gracias.